Hablando en este caso del hermano, el hermano de Pedro Sánchez, dice la juez que investiga al hermano de Sánchez pide a Hacienda sus datos fiscales y él lo recurre. Ojo, este chico que ahora está, tiene su residencia en Van Gogh. Este es un fiera, este es un fiera, yo voy a aplaudirte, eres un fiera muchacho. Cuando no estás en Van Gogh y con un millón y pico de euros más que has pillado por ahí, de no sé dónde, de tus súper buenas inversiones, que debe ser, oye, llámame que así me asesoras un poquito. Estás en Portugal, te dan un puesto ad hoc o no sé. De verdad, de verdad, Jesús Ángel, es que cada noticia que vamos a sacar vamos a decir lo mismo, es que es la trama, la trama, 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 pero donde está enraizada en las más profundas partes de la industria política española. Es decir, aquí ya está metida una diputación, es que está metida una diputación, una comunidad autónoma, porque claro, tragas todos los funcionarios. Y este hombre sale, ahora está en Van Gogh, nos enteramos de que estás en Van Gogh, pero tú... Entonces, ¿cómo puede uno? Tú, estando en Van Gogh, trabajando en Badajoz. Pues eso, es un fiera, es un fiera. Yo estoy en Van Gogh y trabajo en Badajoz. El debate se acaba como la diputación está creando un despacho a toda marcha para mostrar pruebas falsas directamente. Sí, sí, claro, es que dices, oiga, que alguien en la diputación, alguien en la diputación, son tan golfetes, que han dicho, hagan un despacho a este señor, para que saquemos una foto. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo comprendo que ustedes, los que nos están escuchando, están ya hartos de escucharnos y de escuchar todas estas barbaridades. Pero, de verdad, hay que votar a otros partidos. Yo no vengo aquí, realmente, a hablar de mi libro, pero es que hay que acabar con esto, porque es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Yo ya digo que no vengo a hablar de giro 180, pero es que necesitamos un giro de 180 grados en nuestro país. Porque es que todo lo que tocamos, ya lo último es que alguien que trabaja en Badajoz tenga residencia fiscal en, en, presuntamente, vamos a decirlo. No, 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 ya sé que no, si es una ironía. O sea, espero que me hayan entendido. No, no es que, este presuntamente no era presuntamente. Sabemos que tiene una residencia fiscal en Van Gogh. Un tío que trabaja en Badajoz. Ole, ole, ole y ole. Ahora, a partir de ahí, pues ya lo que nos digas, estos socialistas. ¡Gracias!